Con la estrategia Empocadas en todo territorio venimos realizando visitas a cada uno de los municipios donde prestamos nuestros servicios de acueducto y alcantarillado con el fin de cumplir un objetivo que nos mencionó nuestro señor gobernador Henry Gutiérrez, estar al lado de la gente en cada uno de los municipios de Caldes. Específicamente para el municipio de La Dorada estuvimos realizando seguimiento a la operación de la PETAR que recibe las aguas residuales del corregimiento de Guarimocito, allí en el municipio de La Dorada y así cumplir un lema en la empresa del cuidado del medio ambiente y realizar la debida descarga a la charca de Guarimocito con el tratamiento de las aguas residuales. Posterior a ello estamos visitando dos puntos críticos en el municipio de La Dorada donde nuestra red de alcantarillado falló y se requiere rápidamente la reposición de esta red de alcantarillado y próximamente se iniciarán las obras con el fin de seguir mejorando nuestra prestación de servicios. También realizamos seguimiento a unas obras que venían en ejecución para el mejoramiento de nuestras redes de acueducto y también de alcantarillado en otros frentes y sectores de este municipio. Con esto tenemos y seguimos cumpliendo con la estrategia de la empresa y es estar al lado de la gente en cada uno de los territorios donde estamos haciendo presencia.